Música Vamos a leer así Es la mejor carencia Y Valme no recuerda Mi larga ausencia Ay, 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 sí, sí Y Valme no recuerda Mi larga ausencia Ay, 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 sí, sí San Diego que dejé Por mi rancho querido Luna de los cristones Charquí que sigo a la llave Luna de los cristones Charquí que sigo a la llave Tu sombra de mi historia y buscar Cuando ya te salen tan lontas Vuelva de nuevo al pan A mi Santiago a la llave Ay, sí, sí Vuelva de nuevo al pan A mi Santiago a la llave Ay, sí, sí Forastero que va Siempre quiere quedarse Y del suelo querido Me prenda esa calla Ay, sí, sí Y del suelo querido Me prenda esa calla Ay, sí, sí Ay, sí, sí Si la puede llamar Yo le voy a ir juntando Mientras me grito ya En mi gloria En mi gloria Ay, sí, sí Tu sombra de mi historia y buscar Cuando ya te salen tan lontas Vuelva de nuevo al pan A mi Santiago a la llave Ay, sí, sí Vuelva de nuevo al pan A mi Santiago a la llave Ay, sí, sí Muchísimas gracias Un aplauso para los venidos